Muy buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que todavía les salva Mati en otra nueva observación casualmente diaria porque ya uno está pasando en cleta en rojo pero bueno, miren más perfecto no me pudo haber salido así que bueno gente, estamos en otra nueva observación diaria así que bueno, intro y arrancamos con el video de una buena vez esto es algo que la verdad me molesta demasiado que la gente se baja ahí del bondi y se crucen todos de una mitad de la calle puede pasar un accidente porque encima se cruzan corriendo desesperado como que les va no, 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 no ¿por qué? ¿por qué usa el celular andando en la moto? es un peligro eso, querido no, no, la verdad que no muchachos, no usen el celu mientras están manejando, por favor uh, las de veces que a mí me habrá pasado que se me soltó el zuncho de la moto o sea, de la caja una vez se me soltó uno posta y yo venía andando los gomazos el pedido salió volando a la mierda me quise matar ese día menos mal que no me cagaron a pedo si un día andan por Avellaneda vengan a los tres haces y pídanse una porción de fugaceta rellena se van a acordar de mí para toda la vida es la mejor fugaceta de toda la zona surgente hoy el día la verdad que está perfecto para andar en moto un lindo solcito a 25 grados la verdad, cámara grabando todo perfe... no, mirá esos tres salvajes en la moto qué cara dura la fiel sombra, nada le gana uy, escucha no, hijo de puta ese pasó re fuerte, eh capaz en cámara no se ve tanto pero una gambita y algo venía tranqui yo paso por acá casi todos los días pero recién ahora me di cuenta que aquí hicieron un dibujo tipo referencia a Street Fighter mirá, sería Rewoo, se iría viendo las Duken qué loco, che la verdad que está terrible me encantó cómo quedó ese dibujo bueno, saben que a mí me encantan los juegos retro y las cosas retro me encantan más bueno, lo que pasa es que también marcó la infancia mía como yo creo que a varios de ustedes que están, vamos, más o menos de una edad por ejemplo, ahí está la Pantera Rosa ¿quién no se miró un capítulo de las Panteras Rosas? por favor, gente, vamos ¿saben? ¿no les pasa a ustedes que cuando están haciendo semáforos y salen todas las motos siempre hay una que acelera y el resto es como que empieza a correrle atrás tipo así? ahora voy a acelerar a ver si se prende alguna a correr, eh yo calculo que sí, porque todos nos prendemos yo también, yo me prendo, yo qué sé y la verdad que yo creo que empezaron a andar fuerte porque miren, me estoy yendo despacito y las motos se me están empezando a acelerar bastante ajá, les gusta correr ¿a quién no les gusta correr un poquitito? aunque sea un poquitito sé que no hay que andar a estas velocidades ni nada pero bueno, ¿a quién no les gusta andar un poquitito fuerte? admitámoslo chicos, acá les voy a dar un consejo de vida para que no sean tan boludos en su vida cuando me preguntan dónde compro la funda del manubrio la goma del manubrio yo siempre les digo que la compro acá, en ManMoto pongo la dirección en los videos en un montón de videos puse la dirección y en ese mismo video que yo pongo la dirección adivinen que me preguntan la dirección del lugar yo no puedo creer, che vamos chicos, media pila, vamos bueno, ya terminó uy, mirá que linda que está esa MT Dios mío yo no puedo creer que una moto esté tan cara porque el MT, está bien, es una flor de moto no lo voy a discutir en ningún lado pero es impresionante lo que vale es increíble lo que vale carril de doble sentido o apurado el pajero ese ajá, pero mirá encima le doblen contramano delante de la cara de la policía no, sí, es hermoso esto la verdad, hermoso el país querido nos estamos yendo a vacunar gente ya me llegó la tercera dosis así que bueno, a mandarle aguja se ha dicho mirá que tenías espacio para doblar antes qué hijo de mil puta yo entiendo que capaz se dio cuenta de último momento pero en serio no, mirá este en cueros qué hace ay, se llega a caer qué dolor Dios mío bueno, ya estamos casi llegando así que joyita para la concha de tu hermana tan apurado estás boludo de mierda tenés un camión ahí adelante dejate de joder igual sabés por qué no le voy a decir nada porque soy un cagón por eso no le voy a decir nada nada, igual es un pelotudo no me pudo pasar así sí, mirá estamos todos en el mismo lugar para qué se apura tanto bueno, por suerte ya llegamos la verdad que no tengo ni ganas de vacunarme hay un montón de gente por lo que puedo ver pero bueno espero que el trámite sea ágil en lo posible ustedes qué tal cómo van con la vacuna ya tienen la segunda la tercera cómo van yo ya espero que sea la última aunque dicen que va a haber una cuarta espero que no ya me tienen podrio la vacuna pero bueno ya, ya volvemos ¿saben que estoy escuchando un ruido raro? a ver, bueno voy a... parece que no hay de nadie atrás bueno voy a frenar un segundito voy a chumir porque estoy escuchando un ruido como que tengo una bolsa no, 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 no no tengo nada bueno, igual hay que estar atentos porque bueno ¿sabés qué problema y qué palo te podés llegar a pegar si te agarra una bolsa en la transmisión o un pedazo de papel o algo de eso es una cagada yo he visto un accidente así que se le agarró un nylon se le enroscó todo en la transmisión y el chabón se dio una re bomba por suerte no le pasó nada pero hay que estar atento con esas boludeces porque la verdad que... ¡ay! ¡ay Dios! es como el multiverso esto hay un chabón con un rouser y una remera amarilla y yo estoy en un rouser y una remera amarilla o sea, no... bueno claramente no es Mati porque Mati no hace esas cosas y si las hace no hay que hacerlas uy, encima el otro se mandó en rojo también bueno, un desastre estacionó como el orto este también sobre el cruce peatonal pero... ¡ay! ¡qué loco! igual no es muy normal ver gente por la calle con una remera amarilla pero... ¡ay che! me da miedo esto ¿no seré yo en otro universo paralelo? ¿no me estoy dando cuenta? eso porque estoy viendo mucho Spiderman No Way Home y toda esa mierda ya el multiverso me está mareando el Doctor Strange y toda esa mierda pero... bueno, igual este loco no le pega una frenada como la gente o estaciona muy adelante o directamente no estaciona y pasa en rojo la verdad un desastre Mati del multiverso pero bueno hacé bien las cosas flaco dale porque si no me haces quedar mal a mi boludo y tenemos que quedar bien los matas pero excuse me ¿qué hace un RX andando por acá sin autorización? oje ¿quién carajo era? pero mirá que lindo este G3 ese ¿qué es un G3? o un RX 150 común a ver creo que es un si es un RX 150 común los clásicos esos son lindos la verdad que yo pude probar uno hace mucho y estaba bastante bueno che mirá que lindo color de la Mercedes esta lo que debe valer esta Mercedes después yo voy a encontrar el precio y la voy a dejar acá a la vista para que vean lo que vale pero ya me imagino que debe valer una fortuna y todo obviamente en Washington no debe haber un puto billete de roca ni de joda pero mirá lo que es eso loco que bestial dejate de joder acá estamos llegando a la esquina del choque acá viven chocando y hace 3 días chocaron de vuelta dejate de joder habrá que tener mil ojos acá yo prefiero dejar que pasen bien y después me mando yo porque si no te podés mirá mirá como le asomó la trompa aquí hijo de puta ven lo que le digo esta esquina es hiper peligrosa la verdad que yo cada vez que ando por acá freno y espero que pasen porque es un peligro bueno muy bien este camión hace rato está poniendo el giro avisando que va a doblar a la izquierda eso me parece perfecto excepto esa camioneta de mierda que venía en contramano que si el camión la chocaba se iba a meter en un requilombo y encima el otro boludo venía en contramano pero dios mío esta gente no aprende a manejar más bueno me parece que acá hay reunión de consorcio porque hace como desde que la esquina estoy viendo que están parados acá hace un buen rato y yo que sé qué carajo están haciendo por encima no sé qué mierda están haciendo vamos ah ah bueno estaba esperando que salga el otro is dale dios mío la concha de la lora me enferma la gente que no sé qué carajo están haciendo porque no hay nada adelante están este auto y el otro que es el otro auto blanco no sé qué carajo es encima está este camión estacionado como el culo no la verdad que el tráfico de Harley es una cagada loco cada vez estamos peor estamos mucho peor pero bueno ya qué le vamos a hacer otra vez frenan dale la puta que te parió loco qué manera de manejar el mal que tiene la gente loco doblan donde no tienen que doblar frenan donde no tienen que frenar la verdad que te ponen de un humor de mierda a veces vos querés que yo te reconozca en todos lados tipo mirá ahí va Mati chau soy Cristor nos vemos esta gente que tanto me quiere a mí yo no quiero a ellos lo único que tenés que hacer es suscribirte a este canal dejar un comentario poner un like compartir y donarme un palo y medio y vamos a ser todos felices saben que esa casa de moto ahí de la esquina bueno es una multimarca no venden de todo un poco pero nunca nunca pude frenar a chusmear bien qué es lo que vende o sea qué marcas tiene sé que tiene Corben y sé que tiene Bajac pero no sé bien qué más tiene encima cada vez que paso parece mentira pero está cerrado bueno hoy está cerrado porque es un sábado a la tarde y hay muchas que que cierran o que no abren directamente pero a ver voy a aunque sea a mirar un poco de vidiera a imaginarme que me puedo comprar una moto pero yo qué sé a ver que tienen un Triax y ah mirá la Corben esta la TXR la 250 esa está linda esa me gusta esa tiene es más alta que el Tornado lo que no me gusta es que el acento es muy duro pero es lindo lindo canito también hay un Cuatri miren ahí tienen un Cuatri y todo qué más hay ah mirá la Boxer esa es linda esa también me gustaría entrar y preguntar los precios pero como está cerrado es un poco ah mirá el NS que es el 160 mirá que lindo que está linda gráfica bueno sigamos trabajando porque si no me van a meter una patada en el orto me van a llamar y me van a preguntar Mati qué pasó con el pedido nada le voy a decir yo pero bueno hay que cumplir con las normas del trabajo pero bueno un minutito uno se puede dar un gustito de mirar un poco aunque sea ilusionarse que en algún momento se va a poder comprar una de esas motos igual quedate tranquilo que con esfuerzo te podés comprar y conseguir todo lo que vos quieras mientras no dejes de creer en vos siempre vas a tener lo que vos quieras no bueno por suerte ya casi terminamos che qué alto que es este edificio eh alta construcción loco la verdad que verga así cosas tan grosas impresionan un poco de arriba se ve re cheto bueno dale 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 la concha vende tu madre hijo de puta eso que acá hay un semáforo para doblar pero se nota que se le pasó y quiso doblar igual ¿por qué? ¿por qué? y bueno gente hasta acá hemos llegado con esta observación diaria espero que les haya gustado y bueno ya que estamos acá si quieren si tienen ganas si no les cuesta mucho pueden dejar un like pueden dejar un comentario pueden llegar a suscribirse y si quieren también pueden seguirme en instagram y en tiktok que ahí se está poniendo la cosa bastante candente pero bueno gente espero que les haya gustado espero que los haya entretenido un poco la verdad que quiero agradecerles a todos ustedes porque los videos vienen todos súper bien y obviamente que a pesar de que el contenido lo creo yo yo creo también que el canal no empujaría si no es gracias a los suscriptores o a la gente que no está suscrita pero mira igual el video la verdad que eso se agradece un montón porque bien o mal de una forma apoyan el canal y che loco que onda que este puente de mierda que nunca hay luz es una cara pero bueno menos mal que yo tengo luz alta entre todo y alumbra bien pero bueno más allá de todo esto agradecerles a todos ustedes por el apoyo porque la verdad siento ese apoyo de los suscriptores la verdad son unos genios y no tengo más nada que decir gente ya me estoy yendo a mi casa a descansar que la verdad fue una jornada muy larga hoy así que bueno gente nos vemos en un próximo video cuídense mucho usen todas las protecciones necesarias y cuídense de verdad hasta la próxima